Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. La variabilidad térmica en este mes de julio, en el cual la semana pasada estuvimos viendo temperaturas elevadas, que a lo largo del comienzo de la semana pasada, debido al ingreso de un frente de aire frío proveniente del sur, hizo que se dieran heladas el día martes y miércoles. Según los datos registrados por la Red de Estaciones Meteorológicas de la Bolsa de Cereales de Córdoba, la cantidad de días con heladas agrometeorológicas durante este julio del 2023 es mucho menor que el mismo mes del año pasado. Esta situación se viene viviendo desde el mes de junio, donde también se dieron temperaturas cálidas para la época, es decir, que vamos atravesando un invierno anómalo en cuanto a las temperaturas elevadas. Y esto continuará así, ya que durante el día sábado volverán a subir las temperaturas llegando el día martes, a máximas de alrededor de los 30-35 grados en el sector este de Santiago del Estero, 30 grados en el norte de Córdoba y hasta 20 grados en el norte de la provincia de La Pampa. En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias para la próxima semana, pero el día jueves 27 se podrían estar dando ligeras lluvias o lloviznas en el sector sur de la provincia de La Pampa. En cuanto a los cultivos invernales, según la red de colaboradores del Departamento de Información Agronómica, se están reportando los primeros lotes con estados regulares a malos. Y esto se debe a los daños causados por las heladas. Si bien en este momento el estado evolutivo del trigo es de macollaje y se encuentra cerca del suelo, es decir, que va a estar protegido de las bajas temperaturas y durante su evolución va a poder ir mejorando su estado. Otro tema que también tiene preocupado a los técnicos es la falta de agua, ya que el perfil no ha sido repuesto y si bien en este momento el trigo no necesita de tanta agua, en un futuro esto podría ser un problema que podría poner en riesgo tanto el desarrollo como el potencial del cultivo. A su vez el tema de las elevadas temperaturas también podrían representar un riesgo, ya que se podrían perder en parte o totalmente la acumulación de horas de frío del cultivo y podría llegar a generar un estado similar a un atraso en la fecha de siembra. Con respecto al garbanzo, que es el cultivo a estrella durante esta campaña, debido a que ha aumentado su superficie tanto en Córdoba como Santiago del Estero y Tucumán, los lotes se encuentran en estado excelente a muy bueno. Si bien han sufrido un poco de daño por las heladas, en estos momentos se encuentra con las posibilidades de recuperarse. La leguminosa, dentro de las próximas semanas, entraría en su ciclo reproductivo.